de la ciudad de Andrés Manuel López Obrador las redes sociales porque bueno, las redes sociales ahora con el conflicto entre Rusia y Ucrania hay personas que han emitido algunas opiniones y bueno, pues Twitter les ha hecho pues si no les ha bloqueado por lo menos les ha bajado algunos mensajes entonces el presidente de la república a día de ayer dice que no se vale el doble discurso y no se vale la doble moral y tampoco se vale la censura a medios de comunicación y en ningún caso se debe de fichar a nadie por emitir una opinión y cuando estaba yo oyendo eso, pues no me quedó más que decir conste señor presidente, usted lo está diciendo porque bueno, pues hay que recordar y tenemos que enmarcarlo y remarcarlo cada que podamos esa persecución que ha hecho el presidente de la república que encabeza la 4T la 4T a diversos compañeros y compañeras de los medios que independientemente de cualquier cosa pues se han vuelto empresarios de los medios de comunicación y tienen todo el derecho del mundo a ser empresarios y a ganar de acuerdo al trabajo que desarrollen entonces bueno, pues ayer precisamente yo lo único que pensé dije bueno, justamente aquí en México es en donde estamos viendo ese doble discurso y esa doble moral en el que si me aplauden entonces si me caes bien pero si me critican o sacan a la luz pública algunos hechos que sabemos que están mal entonces bueno, ahí viene la crítica lo ligo porque en el Senado de la República Teodoro se instituyó el premio o la presea Rosario Castellanos que fue entregada precisamente a la poetisa y ensayista Elsa Cross y en donde bueno, pues siempre los discursos en las cámaras tanto de senadores como diputados es justamente privilegiando la libre expresión entonces bueno, pues qué bueno que el presidente tenga este tipo de postura y por último Teodoro, bueno, pues aquí en el Estado de Morelos la mañana de ayer se sostuvo una reunión por parte del gobernador José Morplanco con quien es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México Rosachela Rodríguez, que no hay mucha información porque con eso de la veda tú recordarás que todos los boletines y toda la información que mandan los gobiernos siempre le ponen abajito este material es de carácter informativo pero no nos dan más lo que esperamos nosotros como ciudadanos precisamente que esta visita de la secretaria federal de Seguridad y Protección pues tenga consecuencias pero lógicamente para bien así que bueno, pues el gobernador estuvo acompañado por lógica del secretario de Gobierno y del comisionado de Seguridad por su parte Rosa Icela vino también acompañada de algunos funcionarios de la propia secretaría y bueno, pues ojalá, insisto, tengamos repercusiones en cuanto a la seguridad que se mejore en todo lo largo y ancho del Estado de Morelos así que este es el comentario de hoy Teodoro feliz miércoles, feliz mitad de semana un abrazo para todos y nos escuchamos el día de mañana